Durante la mañana del 15 de diciembre, el taller de arte Matices realizó la tradicional exposición anual de sus trabajos. Una exitosa exhibición titulada Arauco Vivo, que retrató en óleo las costumbres, los paisajes y personajes que identifican a la comuna Arauco. La ceremonia de inauguración estuvo marcada por una sorpresa que tenían las socias del taller al alcalde Mauricio Alarcón. Un retrato de su madre fallecida hace 7 años que sin duda consiguió emocionar al máximo a la autoridad. Yo siempre he dicho la madre es lo más agradable que uno tiene y un hermoso gesto de ella que yo lo valoro con el alma y con el corazón. Muy, muy, muy agradecido y realmente algo que no me esperaba, así que también me anduve emocionando su resto, pero agradecido tremendamente por el gesto. Del mismo modo, el alcalde reafirmó su compromiso de colaboración con el taller y reconoció el trabajo que las socias están realizando en la comuna. Nosotros como municipalidad, el alcalde y el consejo asumimos un compromiso permanente que lo vamos a mantener al tiempo de colaborar con subvención. Por su parte, la vicepresidenta de la agrupación Matices, Virginia Pérez Lagos, agradeció el apoyo económico municipal que les permite financiar parte de sus materiales. La verdad es que nosotros tenemos un apoyo grande del municipio a través de los aportes que se le entrega a los talleres y nosotros recibimos también una subvención anual, que a lo mejor no es de gran cantidad de dinero porque nos sirve mucho para comprar tela, para comprar óleo en Santiago y nos sale mucho más barato que acá en la zona. El taller Matices, que nació a fines de la década del 90, actualmente se encuentra desarrollando trabajos en óleo, acrílico, técnicas mixtas, acuarela, entre otras diversas técnicas. Gracias.